Saludos amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, como de costumbre, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Si no me ven de pie, es que tenemos un invitado. El invitado de hoy no es un lugar común lo que voy a decir, es muy especial. Con nosotros, Roy Chatterton Matos. Roy Chatterton Matos, aparte de ser ex canciller de la República, es un hombre que, junto con quien habla, podríamos considerarnos sobrevivientes de la vieja izquierda cristiana, ¿no? Bienvenido, Roy. Y constructores también. Sobrevivientes y constructores. Tenemos unas cuantas horas de vuelo en eso, ¿no? Y algunos agatrizajes forzosos también. ¿Cómo definirías nuestra situación actual, tú que has tenido todas las horas de vuelo en materia de política internacional? Hay una palabra que se usa mucho en diplomacia. En este caso, no me siento tan entusiasmado para usarla, porque eso entra en los terrenos del lugar comunismo. O sea, el exceso de uso de lugares comunes. Yo diría preocupante. Estamos preocupados, pero quienes más se preocupan son los gringos. Por nosotros, we are concerned. Cuando hablan de, especialmente de Venezuela, que son ejercicios hipócritas destinados a sustentar la potencialidad de agresiones contra países díscolos, como es el caso de Venezuela. Pero alguien podría decirme, más díscolos será usted, porque en realidad somos rebeldes, alzados permanentemente con una personalidad propia que facilita nuestra respiración y facilita nuestros sueños. Porque estar enfrentados al imperio y estar en capacidad de decir sobre él jamás diría ella. Yo solamente diría ella en el caso de Dios. Pero es una actitud que tenemos porque somos transparentes y en la transparencia se nos se nos ve se trasluce el ánimo las ganas de luchar hasta el último momento. Es como la justificación de la propia vida que nos dio Dios. Los chinos dicen que te toquen los dioses permitir que vivas tiempos interesantes. Uno nunca sabe si es una bendición o una maldición, ¿no? Pero en cualquier caso estamos viviendo una época interesante o muy preocupante además. Este, yo estoy más interesado que preocupado porque tengo una enorme confianza en mi pueblo mi pueblo son mis compatriotas y todos los millones de solidarios en el mundo que nos acompañan en nuestra rebeldía para enfrentar a a un Goliat miserable e inmisericorde hecho que no le garantiza ninguna victoria. Vendrán grandes derrotas para el imperio que ha sido derrotado otras veces. Yo recuerdo un país un pueblo compuesto por hombres pequeñitos con varias generaciones de mala alimentación y de mala salud en su evolución y que sin embargo derrotaron al imperio y a otros imperios pero el más reciente es un pueblo que se llama Vietnam cuyo nombre comienza con la vela vidental de la victoria y eso es lo que nos espera pero no en el aspecto amenazante sino en el aspecto promisorio esto lo vamos a ganar y vamos a pagar caro pero esto lo vamos a ganar. Éxito no se perdona no se envidia simplemente y sirve para amargar recuerdo una vez hablando con un personaje joven en Uruguay la época del de paz que habían creado los Estados Unidos ¿te acuerdas? donde había estudiantes de Estados Unidos que iban a los países y trataban de integrarse me acuerdo que lo invité al tradicional festival de cine anual del semanario Marcha unión tremenda de la intelectualidad y precisamente estábamos viendo algo de Vietnam y me dice no me invites más a ver este tipo de cine Uruguay famoso además por sus cine clubes un país que no que no hace cine pero que son todos expertos en todas las tendencias y me dice ¿por qué? porque lo que me llevaste a ver de Vietnam es la realidad y pese a que estoy en el cuerpo de paz no creo que esto me vaya a salvar de una convocatoria a luchar por una guerra en la que no creo y por los motivos de un gobierno que tampoco me convence imagínate el drama de eso ahora en este momento el que el energúmeno de la Casa Blanca como le llamo yo le importa un bledo que le crean o no le crean pero tengo la sensación tú con tu experiencia como ex canciller y como diplomático con todas las horas de vuelo me dirás tengo la sensación de que este hombre que lo ha comprado todo y que es el que firma los cheques en el sector privado y que le faltaba ser presidente de la república y llegó a la presidencia ahora quiere hacer algo que viene con el cargo comandante en jefe creo que va a querer una aventura militar que tal vez nos involucre a nosotros eso es posible sobre todo si uno recuerda los antecedentes últimos de la guerra de Irak cuando se tomaron muchas iniciativas para y reuniones para comprobar lo que no se pudo comprobar nunca que fue la existencia de armas de destrucción masiva en Irak por cierta situación en la cual Francia la Francia dicho con orgullo por delegación se opuso con un tremendo canciller y luego primer ministro Dominique de Bilbao educado en el colegio Francia de Caracas que hablaban perfecto español caraqueño él fue alumno en Caracas fue alumno en Caracas del colegio Francia en Campo Claro bueno el papel ahora de Francia es miserable increíble y no sirve de lección pero la lección de historia tenemos que aprender mucha mucha historia en todo caso lo voy a decir con burlita hay multimillonarios burletas que se burlan de Donald Trump porque aparte de ser un ordinario un matón para nuestros patrones capitalistas es un limpio se burlan de él porque lo que tiene son dos tres mil millones de dólares yo me conformaría con mucho menos quizás 500 mil dólares para convertirlo en mi autoproclamada pensión de seguridad social pero es que hay millonarios en serio que cuyos capitales personales son de 90 o 100 mil millones de dólares y que ven a a Trump que es tan orgulloso como un pobre limpio lo cual es redundante por cierto pero mi impresión es que este hombre quiere ser comandante en jefe en efectivo y teniendo en cuenta lo que hemos dicho aquí ad náuseas que estamos a 4 o 5 días de navegación de Texas con la mayor riqueza petrolera del planeta solo por citar esa mientras que las del medio oriente son 40 45 días de navegación 10 a 1 este hombre va a querer meter la mano de alguna manera es posible y quizás con alguna operación de carácter bélico trate de conseguir unos boticos que nunca los ha tenido no olvidemos que él llegó en segundo lugar en la curiosa democracia gringa donde llega de segundo y te proclaman de presidente yo honestamente no sé que es más desvergonzado que un líder político tapamarilla se autoproclame presidente o que todo un país acepte eso que algún gobernador de Aragua llamó alguna vez un autosuicidio y se conforme con el segundo lugar porque eso es suficiente para ser electo presidente es una curiosa democracia nos ponían siempre como ejemplo ¿qué ha pasado ahora? sufríamos de cataratas intelectuales yo por ejemplo puedo decir que la famosa frase del libertador sobre los Estados Unidos la vine a descubrir hace como 20 años en un libro de Pedro Ortega Díaz y aparte de eso creo que no sé si Indalesio Líbano Aguirre también la mencionó pero no eran cosas que se sabían y muchas menos se sabía y recomiendo a los interesados por los cuales me gustaría reunirme y a quienes les ofrezco los espacios de de nuestra Academia Diplomática Pedro Ubal enterarse un poco de que existió una república de la Florida que ahí estuvimos metidos nosotros la Florida fue nuestra en algún momento y la evolución de los acontecimientos bueno disipó eso en la memoria histórica de los pueblos ni los mayameros saben eso ahora pero les podemos decir que les vamos a caer enviarle un grupo de chavistas no consumistas para hacerlos sufrir cuando pidamos en cualquier tienda un solo ejemplar de lo que necesitamos pero esos son temas para la investigación porque a mí me interesa mucho yo estoy como redescubriendo mi país hay cosas de la historia que ah Francisco Pividal Padrón es el otro que fue embajador de Cuba aquí cuando llegó Fidel por primera vez y era director de un colegio en el estado de Aragua y él nos reveló también la existencia de esa frase del libertador pero más allá de eso todo se ocultaba los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad exactamente es una frase contundente y por eso los Estados Unidos también le rinden homenaje al libertador o también los gringos buenos porque en los Estados Unidos hay ocho capitales regionales o distritales que se llaman Bolívar ocho ocho o nueve es como las bases gringas en Colombia en las últimas versiones dicen que son nueve que las tienen ahí para venir a matarnos eran siete y ahora son nueve más ceder el espacio aéreo marítimo terrestre más lo que aquí hemos dicho náusea también haga lo que haga un soldado estadounidense en Colombia así caso catastrófico le viole la hija al presidente no lo pueden poner preso intocable así es van a ser el portaaviones la base necesaria para venir sobre nosotros atención a Aruba Corazado de Buenaire San Martín Martinica Guadalupe y ojo con Guyana que ha estado muy tranquilita y en esta crisis se ha comportado con cierta dignidad porque estamos en guerra si de baja intensidad asimétrica como la quieran llamar pero estamos en guerra si y lo de baja intensidad es relativo porque pasar hambre pasar frío yo no sé si la insalubridad se pasa pero también lo que nos están haciendo conduce a la insalubridad pero de allí estamos saliendo victorioso con V de Venezuela y con V de Vietnam ¿cómo ves la evolución política de Venezuela? tú tienes todas las horas de vuelo ¿evolución o involución? no yo veo evolución por una sencilla razón hoy día es un pueblo oculto no lo era en el pasado y en la medida y es un pueblo sano no lo era en el pasado es un pueblo sano hoy no es un pueblo consumista porque además no tenemos que consumir pero de esta trampa mortal vamos a sobrevivir y lo vamos a hacer luchando pero una cosa interesante lo noté alguna vez en el camino de estos 20 años de sensibilidad cristiana sensibilidad que tiene muy aflora de piel nuestro presidente Maduro el venezolano de hoy habla mejor que el venezolano de hace 20 años y hay dos razones una importantísima la educación desde aprender a leer hasta egresar de una institución universitaria con el tema de las misiones donde Aristóbulo jugó un papel estelar pero la otra es importantísima el debate tenemos 20 años debatiendo entonces ese personaje de los barrios que no sabía expresarse y que decía bueno fue herido en la reyerta el cual no combinaba bien hablaba con la pobreza del lenguaje del líder tapamarilla y hoy no hoy la gente del pueblo sabe hablar no importa cuan pobre sea o de cuanta pobreza venga y hay cosas que me hace recordar porque yo yo no sé cómo se llama pero había como un paquete de libros de literatura y de historia universal que disfrutamos más o menos a mitad del periodo de Chávez y eso no era una mini biblioteca esencial sí 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 pero yo recuerdo algún líder de oposición de condiciones muy modestas no económicas las económicas eran buenas pero criticó el plan de publicar con motivo del quinto centenario del Quijote un millón de ejemplares y para descalificar esa iniciativa de nuestro gobierno el ignorante dijo algo así eso es mentira son sólo 500 mil ejemplares Dios mío 500 mil ejemplares del Quijote yo me habría conformado con 100 mil como me conformo hoy día con los 500 mil dólares que me podría tener reservado el señor Trump en lugar de los 90 mil millones que pueda tener el señor ya se me olvidó el nombre el dueño de los grandes supermercados de los Estados Unidos será otra de Rockefeller no se dedicaba a otras cosas más importantes que los supermercados ya Rockefeller está como ínclitos sí bonita palabra para para algunos oradores ínclitos y hay otros que han aparecido y ahora son los grandes héroes cibernéticos que a lo mejor tienen algo que ver con los males que no han caído encima y hablando de héroes cibernéticos vamos a pasar a lo que antes fue un secreto militar y que ahora se transformó en campo de batalla de todo el mundo la internet cuando nos permitieron tener internet y porque ya la podían controlar y controlarnos a todos y dejó de ser un secreto militar pero ¿cómo ves tu manejo de la situación de Assange en la embajada de Ecuador en el Reino Unido? es una obra maestra de miseria humana una obra maestra de miseria humana fue algo preparado por el presidente moreno miserable hombre que tenía algo así como el complejo de cobrarle a la humanidad buena por los males y por el infortunio que él tuvo que sufrir en su vida y eso mezclado con un revoltijo de de valores éticos de último nivel no de última tecnología de último nivel del más bajo nivel pero que constituye algo que habrá que atender porque es una violación del derecho internacional entonces a partir de ahora y de las cosas que están sucediendo contra Venezuela este viene una ofensiva contra todos los valores que han significado y calificado en medio de todas las limitaciones el ordenamiento jurídico internacional que era como una malla protectora para decirlo en lenguaje de Mafalda protectora de los buenistas recuerda eso de Mafalda que alguna vez habló de los buenistas eso me causó muchas gracias yo soy de la generación de Mafalda bueno yo soy de la de pelo duro pero eso es del otro lado del río del otro lado del río de la plata ahora que que sientes tú como provecto militante de la de la democracia cristiana en la que tantas batallas hemos librado tenemos todavía un lugar algo que decir o la gente está de un agnosticismo brutal no la gente sigue creyendo además tenemos como una luz y es curioso que el presidente al cual le cortan la luz despide rayos que nos iluminan y yo les yo les sugiero escucharle al presidente inspirarse es decir como se impiren los valores en los valores cristianos y aparte de eso algo muy curioso porque la luz parece que que nos rodea por todas partes canciones yo tenía una luz que a mí me alumbraba y venía la brisa y suaz y me la apagaba bueno eso lo cantábamos algunos jóvenes universitarios pero quiero hacer una una especie de referencia familiar o de narcisismo intelectual la estoy pensando en eneas perdomo y él concluye después de las letanías con el diablo derrotado derrotado por la luz y que precisamente durante los años cuando se ha pretendido despojarnos de la luz surge esta obra genial de la cultura criolla que es florentino y el diablo y el diablo lo vamos a derrotar con nuestra luz con nuestra fuerza y usted oiga no es que tengamos falta de fe sino que a veces nos ponemos impacientes ¿no? nos estamos portando bien estamos pacientes para no ser pacientes si para el temperamento que nos caracteriza históricamente nos estamos portando muy flemáticos si señor ahora algo nos dejó la perfida albión mi pregunta hay una evidente evolución positiva no es una involución desde luego pero hay formas y formas de evolución hemos garantizado educación hemos garantizado salud hemos logrado condiciones sanitarias que en el país antes no había de pronto tenemos millones de hermanos que vienen de otros países porque allá no se vive ni remotamente con educación gratis con salud gratis y reciben incluso viviendas por lo menos medio millón de ellos el identiquín lo está cantado y de pronto las bases que nunca quisimos tener aquí de Estados Unidos se bajan los pantalones en Colombia con siete bases gringas que ahora son nueve y lo último haga lo que haga un soldado estadounidense ahí es intocable con este mergúmeno en la Casa Blanca que quiere ser comandante en jefe quiere ejercerlo lo es lo es por ley porque viene con el cargo pero que yo sospecho que quiere ejercerlo ¿qué perspectiva ves? peligrosa en Vietnam ocurrió pero resultaron victoriosos porque buena parte de esos soldados combatientes sucumbieron ante el atractivo de la droga y yo estoy seguro que esas siete bases van a ser bien provistas de cocaína y de otras excelencias de la tierra envenenada de Colombia y de niñitas ni siquiera de adolescentes para los perversos ¿no? si, ese es un producto de exportación también yo pregunto con tu experiencia diplomática ¿qué puedes extrapolar de otras experiencias que nos sirvan ahora como ejemplo o como guía? ¿la batalla de Argel? la batalla de Argel por cierto la la Francia perversa que por un lado homenajea a Miranda y a nuestros grandes inclusive a nuestros grandes artistas y por el otro incurren miserias como enviar un producto de reexportación es decir torturadores franceses a la Argentina para ofrecerle desarrollo tecnológico a los torturadores argentinos son historias que no se saben y han sido pegadas pero son las cosas que debemos llamar hoy por su nombre para que no nos sigan engañando hay historias buenas de un lado y historias miserables desde desde otro lado por cierto les recomiendo la obra Los Miserables yo la leía a la fuerza como a los 17 años un día cualquiera se presentó un tío mío a la casa y me entregó dos tomasos como dirías tú tomasos que contenían Los Miserables de Víctor Hugo refunfuñando y a regañadientes comencé a leerlo porque era vacaciones y no pude parar paraba solo para comer y comer tarde me devoré esa obra donde hay un desfile de miserias humanas y de miserables pero también de seres puros y buenos que son los que nos deben servir de inspiración para acometer nuestra lucha pero también para apoyarlo para darle como estamos haciendo hoy con los colombianos yo si los llamo hermanos pero no a todos los llamo hermanos para perdón para mí otros no pasan de ser vecinos la oligarquía colombiana bueno es vecina nuestra y ese es un sector social controlado por bandidos y corruptos cada vez que nace un líder que tiene radiambre popular lo eliminan esa es Colombia el Bogotazo el Bogotazo es un ejemplo Jorge Elieze Gaitán cuyo aniversario de magnicidio se cumple se cumplió ayer si por eso menciono el Bogotazo fue uno de los grandes colombianos que tenía alborotado a todos los colombianos y allí intervino la oligarquía pero hay como yo diría una especie de clasificación de países expertos y veteranos en magnicidios Colombia ocupa en primer lugar y Luis Carlos Garán que iba a cambiar Luis Carlos Garán aramillo pardo sin hablar de de curas obispos intelectuales que fueron asesinados porque molestaban hay otros países que tienen experiencia en magnicidio hay uno de ellos que está en vías de rectificación y es latinoamericano no lo quiero mencionar por amor a ese país pero tienes a los Estados Unidos entre bueno y han asesinado a varios jefes de Estado y líderes políticos porque un magnicidio no solamente el asesinato de la destrucción de un personaje oficial Martin Luther King en esto ya se cumplió un año más de su asesinato Bob Kennedy y bueno por supuesto John Kennedy y muchos más Malcolm X tremendo lo de las consecuencias exactamente entonces nosotros tenemos que rescatar y yo te sugiero eso algunos personajes desconocidos por allí hay un historiador de apellido Linares que nos puede contar la historia de la República de la Florida de cómo Venezuela conquistó deben estar aterrados los opositores que viven en la Florida pero nos contó la historia de la República de la Florida hay inclusive algo interesantísimo Salvador de la Plaza que fue uno de los grandes venezolanos del siglo XX emprendió una aventura muy parecida a la aventura entre comillas del Granma sólo que unos años antes que con un grupo de de buenos aventureros alquiló un yate y se vino a Venezuela lo que pasa es que estaban infiltrados en un yate con una tripulación de mexicanos y venezolanos y cuando se acercaba a las costas venezolanas el gobernador el gobernador no presidente se llamaba entonces del estado falcón y que estaba en la información le dijo a Gómez en un telegrama se usaba mucho antes hoy los zamuros falconianos van a comer carne mexicana pero esa es una historia heroica de Venezuela y yo hablo de esto porque todas esas historias heroicas que son muchas y por todos lados y en favor y en sacrificio de los demás tienden a ser desdibujadas o desconocidas pero si aprendemos de ellas eso nos da como fuelle y moral y también vergüenza vergüenza en el sentido noble de la palabra de tener la capacidad para arriesgarse entonces mi sugerencia para los potenciales héroes de Venezuela es no decir patria o muerte yo prefiero la presión de Rivas no podemos optar entre vencer o morir necesario es vencer eso es heroico él murió descabezado pero esa alternativa es mejor que andar por allí ofreciendo la muerte no yo corro todos los riesgos que me pueden llevar a la muerte pero no la estoy buscando cuando yo me arriesgo en un campo de batalla por ejemplo o enfrentando a un enemigo implacable no estoy buscando la muerte estoy buscando la vida a través de la victoria ¿tú ves falta de fe o desde desdibugamiento que se ha desdibujado la escala de valores en las que generaciones como las nuestras se forjaron? se ha desdibujado yo diría pero está apareciendo por allí mucha gente buena y eso va desde el arte hasta la la opción política incluso con más audacia que antes ¿no? cuando estaba un poco más estratificado incluso las categorías por edad ¿no? estamos más enterados y creo que vamos a estar mejor entrenados así que quienes alberguen sentimientos de victoria frente a nuestro país le va a costar porque somos un país difícil con una topografía que puede resultar hostil al enemigo que nos quiere invadir puede pasar de bellísima a muy hostil puede ser y además con esto de la milicia que me parece una respuesta militar genial vamos a ofrecer a los potenciales invasores un bosque cribado con fusiles en espera del enemigo y también con muchas ganas de de darse un poquito de refrescamiento en las frías aguas del pacífico eso suena muy interesante es que es interesantísimo porque nosotros nunca hemos visto el pacífico y eso tiene que ver con la desinformación como una alternativa en una guerra y en realidad nuestra guerra fue en el caribe por un lado pero por el otro lado en el pacífico no en el atlántico y no había canal de panamá y no había canal de panamá así que era por otro lado colombia se bajó los pantalones como hacen siempre la oligarquía colombiana y le facilitaron a los Estados Unidos el acceso al pacífico desde el cálido caribe colombiano que lo llevan en los genes que pasa eso está en los genes como el ser fascista hay gente que lo lleve en los genes como ser racista eso se va transmitiendo de generación en generación y si no pasa culturalmente pasa a través de los genes la intolerancia el desprecio por el pobre y por la pobreza la oligarquía colombiana tiene muchas deudas con la humanidad y eso de ser el primer productor de cocaína en el mundo aliado estratégico del mayor consumidor de cocaína del mundo así es los Estados Unidos son un país de drogos cuando usted tiene más de 40 millones de drogadictos en su población de 300 y pico millones algo grave le está pasando 40 millones de drogadictos si bueno esto es como para tomarlo y tratar de digerirlo porque con todo lo que hay en tecnología en experiencia en formas de actuar para luchar contra el delito no han podido con eso es decir que debe haber factores de poder que no quieren que puedan con eso porque es un negocio y es un negocio que le ofrece limpiar esos dineros y ponerlo en la banca es muy tentador ¿no? si de eso viven la Colombia de los carros viejos de los años 60 fue sustituido por la Colombia de los BMW de los Mercedes de los Mercedes Benz entonces no hay que confundirse cuando un colombiano habla de sus Mercedes porque quizás no se están refiriendo a las personas a la señoría sino sino al que ya sustituyó al burro dicen que en la carrera y ahora son caballos de fuerza sí dicen que en la una vez hubo un choque de dos carros diplomáticos de embajadores en alguna esquina de la carrera séptima y se acercó un policía de tránsito para registrar el accidente y preguntó oye como que han chocado sus Mercedes pues no vea que el mío es un BMW sí caramba bueno hay que reírse también de algunas cosas ¿no? y de otras ponerse bravo ¿por qué te pondrías muy bravo ahora de lo que estás viendo? bueno ya me he puesto varias veces sí lo que pasó en los puentes fue una declaración de guerra lo que pasa es que la digerimos bien los puentes de la frontera los puentes de la frontera de donde vienen a llevarse baratico las cosas aquí porque allá si no no las consiguen me da antes era curazado cuando yo era un niño de la gente las señoras iban a curazado a hacer las compritas y nuestros vecinos colombianos iban a vender venían a Venezuela a hacer compritas especialmente en materia de de electrónicos ahora lo que tú nombraste de los puentes eso pudo haber disparado una barbaridad eso era suficiente como para tomar era un casus belli era un casus belli típico lo que pasa es que las tenemos bien puestas pero con muchas cada una tiene cerebro en estéreo exacto no porque yo vi algo que me asombró como en una se estaba preparado en la europa de la década del 40 eso hubiera generado una guerra pero claro y la ver al presidente de paraguay al presidente de chile al magro al señor duque que de noble no tiene nada y alguien más presenciando como como una final de fútbol de la copa américa o la serie mundial en los estados unidos y canadá gozosos tenían el libreto gozosos pero ellos allí fueron a presenciar la entrada en territorio venezolano de elementos violentos desde Colombia y no pudieron les dimos hasta con el tobo para los que no son amantes del deporte les digo que el tobo ese tobito donde el entrenador del boxeador derrotado moja una toalla para después pasársela al sangrante boxeador a su pupilo que la va perdiendo y por eso se dice que les dimos hasta con el tobo y tenemos más tobos y ahora tenemos unos tobos más grandes que son esa suerte de tanques azules que estamos aprovechando construyendo y aprovechando para llenarlos de agua mientras pasa la emergencia con esos tobotes también le vamos a dar a los agresores que vienen de Colombia de parte de la oligarquía tú sabes que estaba pensando en un viejo proyecto que apareció alguna vez y aquí lo tengo en un folleto el el sistema HARP ese es H H-W-A-R-P Hotel Alfa Alfa Romeo Papa una cantidad de antenas gigantescas que hay en algunos sectores de Alaska donde se supone que han intentado hacer rebotar ciertas ondas en determinadas capas y hacer efecto espejo en la tierra ¿te ha tocado algo así de una guerra de este tipo que se estuviera tratando de manejar fabricar por ejemplo emergencias meteorológicas como las que nos ha tocado pasar o emergencias de tipo dedicadas a dejarnos sin energía eléctrica? No puedo decirlo porque no tengo la constatación pero sospecho intensamente que si las he pasado y de todas maneras yo me maravillo ante los avances tecnológicos Google pero me voy atrás de la televisión la radio y te vas más atrás y al telégrafo y que un mensaje desde Washington pudiera llegar hasta San Francisco California cuando los gringos se expandieron hasta hasta el oeste entonces tiendo a creerlo todo no sé cómo funcionan esas maravillas en la tecnología incluso hay una teoría de que el terremoto de Haití pudo haber sido fabricado con alguna tecnología de estas que están en el parnazo de los de los secretos y que de eso justificó la intervención y colocarse allí en otro portaaviones natural no si los de los Estados Unidos aman esos portaaviones se pueden llamar Haití Puerto Rico Aruba Curazado Monáe Aruba se puede venir y los ingleses no sueltan barbados no la pequeña Inglaterra por cierto se portó bien barbados y Trinidad aparte de la gran mayoría de las de los estados del Caribe en esta situación de pretender la OEA nombrar al representante de Venezuela ante su sede yo he conocido Barbados y realmente parece una esquinita diferente a la latinoamericana como debería ser incluso uno se olvida que por ejemplo en mi niñez en Uruguay todo era por la izquierda a la inglesa y los carros con volante a la derecha fui a cruzar mal y casi casi me mata un carro en Barbados no me había olvidado de esa experiencia es curioso cuando yo vivía en Inglaterra me era muy difícil atravesar una calle no pierde los reflejos si pero no me ocurría cuando manejaba por qué no sé pero si yo volteaba hacia la derecha cuando los carros venían por este lado yo sentía como un magneto atrayéndome hacia el lado correcto por eso nunca pasé un susto en cambio repito manejando era muy fácil no sé cuál hemisferio cerebral controlaba el caminar y el manejar pero era distinta la reacción si en mi niñez de Uruguay se manejaba al estilo inglés los carros tenían volante a la derecha y todo era de ese tipo los hidroaviones que unían la bahía de Montevideo con el puerto de Buenos Aires eran los Sandringham si y tú eras un niño si yo por cierto le comentaba a mis amigos que me acompañan hoy que como Uruguay es un país de gente muy mayor es algo interesante como fenómeno tiene una baja tasa de natalidad y una altísima expectativa de vida entonces es una población vieja si entonces yo decía que mi ambición en la vida era conocer a un niño uruguayo yo nunca he visto un niño uruguayo bueno aquí tienes uno porque acuérdate que los dos somos católicos si no sois como niños no entraréis en el reino de los cielos nuestra inocencia nos acompañará porque no hemos hecho mal dime una cosa en tu experiencia diplomática ¿cuáles son las más frustrantes y las que más te han hecho sentir útil? es difícil decirlo porque por una sencilla razón no es porque no la recuerdes no tu memoria infalible una la puedo recordar en este momento y después mañana viene otro a mi memoria si entonces hay una cosa tú viviste la historia intensamente de las que se puede contar y de las que no se puede contar incluyendo Malvinas oye estamos muy cerca tú sabes que yo me ofrecí yo estaba cubriendo Naciones Unidas y me di cuenta que eso ni remotamente se iba a arreglar negociando si y entonces viene Maidana creo que un colega muy conocido de Buenos Aires de la televisión y aquí el colega venezolano ¿qué opina usted de las negociaciones? yo mire compañero no hay negociaciones ¿cómo? no hay negociaciones los ingleses no van a soltar eso y le digo más vamos a tener una guerra sangrienta allá en el sur y le digo más una guerra aeronaval se dio media vuelta no me dijo ni gracias chaval nunca salía al aire y al final fui a Malvinas paradoja de la vida invitado por el gobierno inglés decía yo y me dijeron no, no es el gobierno es la corona entonces me di cuenta la diferencia cuando te invita la corona cuando te invita el gobierno digo mire tiene que haber un error porque yo estaba del lado argentino en eso porque además Malvinas dependía de la capitanía de Montevideo y Montevideo derrotó dos veces a la flota inglesa cosa que el virreinato de Buenos Aires no logró bueno la cosa es que cuando estás allá tú dices ¿valió la pena todo esto? y sí que vale la pena porque perder Malvinas es perder la hegemonía en el sur profundo ¿no? sí y cuando no existían otras vueltas por allá que no fuera esa ¿no? hay una pena en el alma en esas derrotas yo estuve rezando en los cementerios de los combatientes argentinos yo pedí ir no me dejaron me dijeron lo mejor que puede hacer por nosotros es seguir informando como está informando y bueno iba a ser mi frente de guerra número 7 pero al final fui y llegué escoltado por dos phantom porque seguíamos sí técnicamente en guerra ahí no hubo un acuerdo de paz no se firmó sino un armisticio sí y lo hice en los cementerios de ambos pero aquello fue dramático y me tocó firmar el libro una cosa insólita no anécdotas de la vida que tú has tenido tantas en la diplomacia el gobernador me invita a su casa y tengo que firmar el libro que debe tener 100 años donde está toda la plana mayor argentina una página en blanco Margaret Thatcher con una gigantesca firma en diagonal que ocupa toda la página y me dicen y ahora en la siguiente firma usted ¿cómo? sí firma usted no voy a firmar yo soy un simple periodista que está cumpliendo una no 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 usted está invitado por la corona necesitamos que firme ahí y estoy firmando y entonces me dice ¿cómo en Venezuela? me dice el gobernador tenemos grandísimos recuerdos de Mérida le digo ¿Mérida, Yucatán? no, Mérida, Venezuela ¿cómo? allá en el donde el diablo perdió el poncho en el sur del mundo me encuentro una persona que me dice nuestra luda de miel fue maravillosa y fue en Mérida, Venezuela y era el gobernador y hacía frío él andaba con el carro 001 y yo con el 002 una cosa de loco esas son buenas experiencias ahora yo nunca creo que hablaré en público de mis mejores experiencias como diplomático tú hiciste cosas que tienes tienes que contarlas porque las picas en Flandes que tú metiste las generaciones actuales no las conocen algunas veces nos deben quedar como cinco minutos señor ok lo que pasa es que un verdadero diplomático no puede presumir de sus presuntas victorias en una mesa de negociación yo no puedo ir a una entrevista y decir que a los diplomáticos de tal país los peiné y a cambio de eso nuestro país obtuvo beneficio porque eso ofende la parte aparentemente derrotada entonces uno tiene que ser muy diplomático muy diplomático muy respetuoso el estereotipo muy respetuoso con el adversario entonces uno se tiene que callar sus presuntas victorias sí hay algunas que me traen buenos recuerdos fracasos no recuerdo muchos pero habla de esas victorias y algún fracaso pero sobre todo las victorias porque tu trayectoria es inigualable y la has manejado con una sobriedad envidiable no lo único que puedo decir que no no te voy a complacer bien lo único que puedo decir no te voy a insistir salí invicto de la OEA upa eso sí es un campo minado ¿no? mucho cipallo mucho cipallo yo he usado mucho esta noche la palabra miserable y de los recuerdos de la OEA no no está incluida la palabra miserables en expresiones públicas pero sí algunas algunos buenos resultados obtuvimos en la OEA en defensa de los intereses del país todos los intentos por y no te voy a complacer ya lo dije pero la los intentos de colocarnos representantes nombrados por la oposición venezolana maniobras del momento que fueron frustradas como lo hicimos también lo que pasa es que ahora se impuso una nueva modalidad que es prácticamente amordazar a nuestro embajador en la ONU que también es embajador concurrente en la OEA y no permitirle bajar a Washington a dar la batalla pero lo hizo una joven diplomática venezolana rodeada de caimanes ¿cómo que no le permiten bajar de Nueva York a Washington? ah, le limitaron el espacio que puede ocurrir eso ocurre entre especialmente entre países que se llevan mal pero ese era un caso especial porque la OEA es una la sede de un organismo multilateral y donde hay un embajador concurrente entonces si llegas a la alcabala de Nueva York no te dejan pasar tienes el espacio eso lo han hecho muchos entre soviéticos en su época y ahora con los rusos y los Estados Unidos en territorio soviético o ruso entonces un minuto con una gran anécdota si quieres o lo utilizas tú para cerrar el programa no me niego heroicamente bueno porque ha habido momentos muy buenos pero de los que no se puede decir que con el apoyo de mis gobiernos se los he ofrecido a mi país o los he cumplido en nombre de mi país pero no tengo ninguna intención donde van a gloriarme por buenas instrucciones por sabias instrucciones ah yo te comentaba si te puedo decir algo tengo un papelito en mi casa donde a estas alturas si se puede decir donde el canciller el ex canciller de la época Aristides Calvani recomendaba el reconocimiento del frente polisario ah estuve dos veces en el frente de guerra del polisario inolvidable pero que visión que visión eso fue en tiempos del presidente Herrera Campinas un día cualquiera me llegó un papelito de esos papelitos blancos sin ninguna significación pero ah no hay un momento es que hay momentos emocionantes una fue Chávez que me llamó por teléfono como presidente electo nos quedan dos minutos máximo y me estoy pasando un minuto yo le dije que contara conmigo para las luchas que se venían no había tomado posesión todavía pero yo lo había conocido en Londres yo voté por él y yo le dije cuente conmigo entonces él casi que colgó el teléfono pero de pronto se aguanta yo siento que regresa el teléfono y me dice y tú cuenta conmigo eso me creó una razón adicional para la lealtad esa lealtad que tanto aprecia al presidente maduro y de la que y él sabía mi origen político cuarto republicano y me dio su confianza bueno honrar honra y no le fallé como no le fallaba a maduro algún día vas a escribir tus memorias o es que no se puede no no claro que se puede lo que pasa es que bueno habrá que esperar yo vengo de una familia muy longeva entonces siempre pienso que a los 100 años podré escribir algo con un lenguaje porque a mí me gusta la escuela peripatética más que escribir me gusta pasearme por una sala y así van surgiendo las ideas corregibles según la persona que me esté tomando nota sueño con eso es nuestro señor coordinador que está haciendo más señas que el penado 14 eso es un tango ¿no? tenemos que hacer un programa sobre el penado 14 bien hay muchos aspectos desconocidos de la cultura y de la historia y él te propuse uno que es la la república de florida bien muy importante ese tema la república de florida hay un historiador de apellido linares está pedro calzadilla también y una última cosa porque yo soy enamorado de caracas queríamos hacer un día un programa sobre caracas bien esta ciudad verde de la cual no tenemos conciencia pero es una brillación y con un pulmón pese a todos los carros que le metimos con un pulmón como el Ávila que nos limpia todos los días permanentemente el aire que rellena estoy enamorado de esta ciudad es bendita esta ciudad es bendita a mi me decían en Uruguay y como es Venezuela digo flores todo el año bikinis todo el año toma eso disponga usted de las cámaras señor director bueno